Hola que tal amigos como estan? Bueno pues en esta ocasión les traigo el juego de Metal Slug 5 con la super arma y también te traigo el juego de Tiger Arcade, si el emulador de Tiger Arcade, versión personalizada para que lo puedas correr en cualquier dispositivo Android, ya que ya sea que cuente con Android, KitKat, Jelly Bean, Lollipop o Marshmallow, así que bueno yo te voy a dejar todo esto ya sabes acá abajo en la descripción, muchas gracias a mi amigo Stick Pérez por pasarme su emulador versión en español para que yo la pudiera modificar, personalizar y ya estuviera en español, esta aplicación pues la puedes tener junto con la otra de Tiger Arcade, no es necesario borrarla, puedes tener las dos, esta es personalizada así que te te servirá para ya sea para mostrársela a tus amigos, decirles que tienes una versión mejorada, pero esta versión pues no corre los mismos juegos que la 3.13, así que como ya dije no es necesario que borren la otra, pueden tener ambas para así disfrutar de todos tus juegos arcades, de todos tus clásicos, así que bueno eso ha sido todo amigos, nos vemos en la próxima, cuídense mucho, les voy a dejar el link del canal de mi amigo Stick Pérez acá abajo en la descripción y nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, bye ¡Gracias!